Bueno, pero está por un ratito que siempre, ¿eh? Sí. ¿Cómo has estado, hijo? ¡Bien! La panzona que está presumiéndole ahí. ¿Cuántos siglos, padre? A ver, suelte la sopa. ¿Sesenta y dos, mamá? ¿Cuántos en cuatro días? ¿Sesenta y dos? No, ¿cuántos? Soy del treinta y dos. A ver, Geli, ¿hay de cuentas a mi mamá? ¿Del treinta y dos para acá? Sí. ¿Ochenta y cuatro? ¿Ochenta y cuatro? ¿Nomás te querían que sea como doce? No, pues que tanto, que eran doce. Jaime, chácale el azúcar y tal, la cosa es. ¿Por qué le quieres molestar, está tranquila? ¿Cómo? Es que no ha comido para... Así que no ha comido, pues, se lo tomas de una vez. ¿Qué onda, madre? ¿Cómo andas? Muy bien, jodida. No puedo ni caminar de aquí al baño sin que no me tengan que parar. Y estoy tomando medicina, pero no, la medicina no me hace. ¿No? Ajá.